Un saludo, él no podía estar ausente, él quería estar presente. El señor Ricardo Darín nos dice esto. Tenemos que estar todos unidos para ganarle este virus. Podés colaborar ahora, llamando a los números que están en pantalla o en la web de la Cruz Roja Argentina. Tu ayuda es muy importante. Unidos para Argentina. Vamos.